Tenemos muchas personas de conocernos en el saludo de estos objetos. ¿Ya han enseñado ya un programa de wow? ¿Más que otro y no nos pareció? Nada, fácil. Nos costó posicionar un programa totalmente rosa entre los friendly y lograr que se volviera el más famoso de la web. ¿Dónde va a quedar ese... ¿Llenar? Llenar este espacio va a ser muy complicado. No, no creo. Más que fácil, no es más complicado. No, 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 no. Gracias por ver en todos los viernes en la mañana en ImagenTV en el programa de Salensual. Ahí está. Bueno, o sea, sí, síganme en las redes sociales. En el Twitter, arroba, redmy-mx, igual que el Instagram. El mío es arroba, Bm, Betimondo, en Instagram. Sí, es. Y bueno, también el Twitter se fue conmigo allá a Salensual. Así que nos vemos ahí todos los viernes. Gracias.